Esta es mi canción Que solo es para ti Que te canto con amor Lo escucha muy bien Y solo piensa en mi Que te quiero, que te quiero Siempre me acuerdo de vos Tengo cartas con mucho amor Y que hoy me dicen cosas lindas Y cuando escribo siempre Y me acuerdo de vos Y salen más palabras de mi corazón Sigue moviendo Los fans Y tienes Eres Lo escucha muy bien Y solo piensa en mi Que te quiero, que te quiero Siempre me acuerdo de vos Tengo cartas con mucho amor Y que hoy me dicen cosas lindas Y cuando escribo siempre Me acuerdo de vos Me acuerdo de vos Y salen más palabras de mi corazón Oh, 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 oh Te quiero, que te quiero Te quiero, que te quiero, que te quiero Te quiero, que te quiero, que te quiero